José Miguel Obremán José Miguel Obremán era mi hermano José Miguel Obremán como ser humano generoso tranquilo una persona muy colaboradora cariñoso no era no tenía este esa esa mi envidia no no tenía apegos económicos porque de verdad que era desprendido mi hermano si alguien lo necesitaba lo daba muy generoso era mesurado muy tranquilo pensaba escuchaba trataba siempre de lograr esto a través de un diálogo una comunicación para lograr de esa manera una comprensión escucharse para resolver los problemas él decía que había que escuchar había que escuchar las partes para poder entenderse para poder comprender y de esa manera saber cuáles eran los problemas para poderlos resolver jamás ninguna banda nada que tenga que ver con todo esto de bandas delictuales él pertenecía eso sí a él era un líder activista él lo que hacía era favorecer a los más necesitados de varias comunidades como era San José Cotiza las Fuerzas Armadas verdad una persona mesurada una persona que lo que era era un colectivo comunitario eso era lo que él pertenecía unos voceros comunitarios me dijeron que eran 300 familias que estaban bajo su su comando bajo su su dirección y maravillas fue lo que me hablaron que era su amigo que ese era su comandante que ese era bueno su sargento que era una bueno agradecidos todos porque lo que les daba era resolver lo sabía escuchar les resolvía los problemas hasta donde están sus alturas y sus capacidades de los recursos que con los cuales él contaba le brindaba el apoyo no solamente a estas comunidades sino también a otras comunidades como en este caso de lo que pasó de otros sectores que le brindan leyes brindando apoyo para dialogar mi hermano pues le cuesta la vida pero si eso era lo que era un mediador mire la conducta de mi hermano es una conducta intachable un hombre que prestó 25 años de servicio a la policía metropolitana en esos transcursos de años en su trayectoria de como 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 funcionario público no tuvo y así lo demostramos a través de los medios de comunicación con pruebas con pruebas que no tiene antecedentes penales que es una persona que no le gusta la violencia todo lo contrario su vida lo que lo que puedo decirle es que la dedicó a su policía a sus compañeros a actos sociales a colaborar a construir creía en su en su revolución entregado entregado él creía en la revolución él creía en su causa él bueno a las pruebas allí estaba él fue anillo de segunda de el presidente Chávez bueno con todos ellos compartió muchos escenarios muchas ayudas este contribuyó y coadyuvó a muchos ministerios a muchos funcionarios para llevar adelante una prestación de salud una prestación de servicios públicos era jubilado ex policía de la metropolitana como le dije y bueno quedó una de sus funciones este estaba en en el comando antiguo de la metropolitana la sede que queda en Cotiza repito allí tenía bajo su responsabilidad a 300 familias también era jefe de custodia del parque no sé de verdad honestamente miro un hombre preparado este con una trayectoria intachable con cursos ese hombre era llamado por parte de otras comunidades de otros este colectivos para para que le orientaran a resolver los problemas que esos colectivos tenían en esos sectores en esas comunidades problemas como problemas de delincuencia problemas de droga este problemas de hasta de la situación del abastecimiento de los alimentos de la población de la comunidad imagínense como me puedo sentir que digan lo contrario porque es que yo de verdad o sea yo tengo que dejar bien claro el nombre la imagen de mi hermano mi hermano no era ningún delincuente mi hermano no era ningún asesino mi hermano no practicaba ni se la pasaba en ese tipo de actividades en las cuales el director del 6CPC me lo acusa eso es una falta de respeto eso no eso no es mi hermano y eso yo tengo que de verdad decir los colectivos no son personas delincuentes mi hermano no era que tenía una banda como decía de delincuentes no era ni como ustedes lo dijo eso de que de que él la cabecilla o la cabeza de una banda no no mire tenga mucho cuidado eso usted sabe muy bien que eso es falso de toda falsedad porque la verdad es y lo sabe su misma revolución lo sabe el gobierno como ese muchacho bueno prestó un servicio público bueno un vacío una tristeza perder mi hermano como pero como lo acribillaron y me lo mataron bueno se enseñaron me entregaron a mi hermano con más de 20 impactos por arma de fuego con múltiples este traumatismos en el cuerpo patadas laceraciones fracturas tiros bueno impactados desde el cuello pelvistora miembros inferiores miembros superiores yo de verdad que pido justicia pido justicia a través de esta comunicación a la fiscalía general de la república luisa luisa ortega díaz a diosdado cabello al presidente de la república que quede ayúdenme que quede el nombre de mi hermano y la imagen y su moral tal cual como él lo fue un hombre correcto en sus procederes correcto hizo sus actividades profesionalmente porque ese era un hombre preparado y como él lo decía por eso tantos problemas ese no tenía rabo de paja para decir las cosas cuando tenía que decir en su momento un hombre cabal un hombre que tenía no tenía nada que estar ocultando un hombre que saliera a la calle a realizar sus actividades para solventar los problemas que tenía la comunidad día a día solo se modaron y en la orilla están secando si al sol pronto sonarán siento un gran dolor en el costillar se afloja el tambor y es por la humedad fuego con llanto es vapor fuego Gracias por ver el video.